I don't care, I love it, I don't care I got this feeling on the summer day when you go on Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los lunes le traemos los famosos nacionales Esos que usted sigue en las redes sociales Vamos a ver que hicieron en los pasados días, minutos, segundos Yulisa Ventura volvió a encender las redes sociales con este vestido color piel Que acentúa perfectamente en su cuerpo La cantante de la sonora maya se ha convertido en una de las favoritas del público masculino Obviamente en las redes La guapa Elena Villatoro tuvo la suerte de encontrarse en el aeropuerto Monseñor Romero A los chicos de Timbiriche Y por supuesto, como toda fan, no dejó pasar el momento Y se tomó un par de fotografías que sabemos va a atesorar Otras también que estaban con la fiebre de Timbiriche Fueron Luciana Sandoval y su comadre Iliana de Herrera Quienes fueron vistas el fin de semana disfrutando del concierto de la banda Timbiriche Donde nos imaginamos que gritaron a todo pulmón las canciones de la banda mexicana Por cierto, muy atinado el atuendo que llevaba Luciana en esa noche Majo Alger dejó boquiabiertos a muchos al mostrar, sin querer, uno de sus tatuajes escondidos Ella grababa un clip donde enseña como se tiene que poner los pantalones que no te cierran Y fue en ese preciso momento donde se le ve el tatuaje en la parte baja de la espalda Muchos le dijeron que bien guardadito se lo tenía Mónica Casamiquela robó suspiros con esta fotografía que suponemos fue en el fin de semana Ella disfruta de un coco cómodamente, con lo que llamó la atención fueron con sus piernas Que nos imaginamos ejercita mucho en el gimnasio y que por supuesto fueron el delirio de sus fanáticos hombres Bueno, la verdad es que Mónica Casamiquela para muchos se pone cada vez mejor con el pasar de los años La verdad es que muchos están ahí siempre siguiéndola en sus redes sociales Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visite siempre las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí los van a atender con su amplia gama de productos y también de servicios que están a la orden de todos los caballeros Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!